Yo no estaría aquí hablando ahora mismo si no fuese por mi abuelo, ya que él tenía un velero cuando yo nací. Hace tan solo cinco años que navegó con láser. Empecé con ello porque económicamente hablando es la más asequible. Sabía que mis contrincantes me sacaban mucha experiencia y muchos kilos de más. Me acuerdo cuando empecé que me puse en el techo de mi cama un cartel que ponía Juegos Olímpicos. Y ver eso me motivaba mucho para seguir luchando y hasta ahora. Acabo de tener uno de mis mayores logros deportivos, participar en unos Juegos Olímpicos. Me he quedado cerca de la regata para la medalla, un sueño que me gustaría cumplir en París 2024. Este es el barco con el que navego, se llama láser y no es fácil de domar. Requiere muchas horas de entrenamiento, tanto en el agua como en el gimnasio, para que vaya rápido. También muchos recambios y cuidados del material. Cada competición es un mundo, viajar con la embarcación no es fácil y es costoso. Es fundamental obtener el mejor rendimiento en todos los aspectos. Uno de los aspectos es el económico y necesito ayuda en ello. Por eso me gustaría que formarais parte de este sueño. Gracias. 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 Gracias.